¡Vamos a jugar el Sabelotó! Versión 2020, renovado. Y tenemos a invitados de lujo. Tengo a Juliana. 2021, 2021. 2021, 2021. Es que lo creamos en el 2020 y apenas con el presupuesto nos dio para ponerlo en el 2021. Perfecto. En equipo amarillo, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Se va a enfrentar contra el amor de su vida, su amante, su amigo y su parejita, López. En el equipo azul, bienvenido. ¿Son competitivos en el amor? O sea, ¿son así de echarse rounds? A ver, ¿quién gana más? ¿O cómo? ¿Quién gana más en el round del amor? Sí, sí, nos damos un tío. Sí, sí, nos damos un tío. Vamos a ver quién es más inteligente. Tenemos esta nueva versión. Híjole. Y les voy a explicar primero las reglas. Yo les voy a dar a cada uno de ustedes las respuestas. Y luego una persona me va a ayudar a decir la pregunta. ¿Saben quién es? Es Atenea. Atenea, ¿cómo estás? Muy buen día, Atenea. Hola, Roger. Siempre es un gusto saludarte. Quiero dar la bienvenida a nuestros participantes y comentarles que el Sábelo Todo de este día tiene temática especial de cine. Así es. Sí, gracias, Atenea. Atenea es mi nueva ayudanta, ¿ok? Así que vamos a ver primero las respuestas. Y Atenea nos va a decir la pregunta. Atención. En el momento que las botoneras prendan las luces, en ese momento pueden oprimir. Si lo hacen antes, van a quedar descalificados. Una vez que prendan las botoneras, pueden seleccionar A, B o C. Lo demás lo vamos a ver jugando, ¿no? Señoras y señores, primeras respuestas. Tenemos la A, puede ser un coli pelo largo. ¿De qué estaremos hablando? Ya les voy a decir más adelante. La B puede ser un San Bernardo. O la C puede ser un afgano. A, B o C. Estas son las respuestas. Ahora, mi querida Atenea, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta. ¿A qué tipo de raza perruna pertenece la famosa Lassie? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ya oprimió parejita. Que hizo el truco de los tres, de Tim Marín, de Do Pingüé. Pero se oprimió la C. O sea, como que estaba más recargado en la C. Es que por la pandemia no puedo... No, lo higienizamos todo, todo el asunto ya sanitizado. Sí, eso está todo. Lo puedes oprimir. Se oprimió mal. C, el afgano será. Vamos a ver a Atenea la respuesta correcta. Esta respuesta es incorrecta. ¡Muy bien! Lassie era una coli de pelo largo y tú, mi querido participante, seguramente nunca viste una de sus películas. Seguramente. ¿Lo viste en alguna de las películas de Lassie? Sí, sí la viste. Sí sabía cuál era, pero... ¡Nada! No hay punto, cero, cero. Vamos con la siguiente serie de respuestas. A, invisibilidad. B, superfuerza. C, visión de rayos X. Mi querida y bellísima Atenea, ¿cuál es la pregunta? En la película animada de Los Increíbles, ¿cuál es el superpoder de la joven Violeta? ¡Bien! Bueno, lo sé bien, digo, primiste primero. Muy bien. Esperaste la luz de la botonera. Tú dices que la invisibilidad, Yuli. Sí, no sé la neta. ¿No la viste en la película? No. ¡Está buenísima! Sí. Vamos a ver, invisibilidad, ¿es correcta Atenea? La respuesta es correcta, querida Atenea. Violeta es una adolescente que posee el poder de la invisibilidad y también es capaz de generar campos de energía que la protegen de sus enemigos. Le atiné, mi amor. ¡Ya va ganando 200 puntos! ¡Muy bien, Yuli! ¡Ea! Vamos con la siguiente. Doy respuestas primero. A, Marcus y Mike. B, Tango y Cash. C, Stevie y Johnny. ¿De qué estamos hablando, Atenea? ¿Cuál es la pregunta? En la película Bad Boys, ¿cuáles son los nombres de los oficiales de policía que interpretan los actores? Will Smith y Martin Lawrence. ¡Bien! ¡Farequita tiene la respuesta! Soy fan, soy fan. ¿Marcus y Mike? Esta sí la viste. Las de Lassie no, pero... Vamos a ver si es la respuesta correcta. Atenea, ¿me haces el favorcito? La respuesta es correcta, Roger. La divertida pareja de Marcus Burnett y Mike Lowry se encargaron de robarse nuestros corazones en este film. ¡Bien! Gracias, Atenea. Bueno, 300 puntos. Vas ganando, ahorita vas a la delantera, 300 puntos contra 200. ¿Pero por qué si llevamos una y una? Porque cada pregunta tiene puntaje. ¡Ay, va aumentando el puntaje! Por ejemplo, esta dice 600 puntos, arriba dice 600 puntos. Vamos a ver, respuestas. Todo el poder A, B, amarte duele, C, nicotina. Creo que tiene algo que ver con películas mexicanas. Atenea, ¿cuál es la pregunta? ¿En cuál de estas películas no ha participado el actor Diego Luna? ¡No ha participado! ¿Quién lo premió primero? ¡Julie! ¿Cuál lo premiaste? B, la B, amarte duele. No participó. No. Ok, Atenea, ¿me pueden decir la respuesta, por favor? La respuesta es correcta. ¡Bien! Diego Luna no participó en amarte duele. Aunque habría sido interesante verlo dentro del reparto, ¿no lo creen? No, pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, estaría padre haberlo visto dentro del reparto. Sí. Vamos con la que sigue. Atención, esta vale 1,200 puntos. Muchísimo. Nivel de dificultad extrema. Las respuestas son A, puede ser Brasil, B, puede ser China, C, puede ser Alaska. ¿De qué estamos hablando, Atenea? ¿Cuál es la pregunta? ¿En cuál de los siguientes países transcurre la historia de la quinta entrega de Rápidos y Furiosos? ¡Venga! ¡Bien! Eh, parejita. ¡Ay, no! ¿Qué? 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 ¿Qué querías poner? Brasil. Y pusiste C, Alaska. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero la puede cambiar? No puede cambiarla. Eh, ¿tú qué dices, Yuli? Sí. Brasil. Brasil. Eh, Atenea, ¿cuál es la respuesta? Su respuesta es totalmente incorrecta. La de Alaska, creo que la historia se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil y marcó el ingreso de Dwayne The Rock Johnson. Me cambiaron las letras, están al revés. Al éxito o esa franquicia. No se vale. ¿Está bien? ¿A, B o C? ¿A, B o C? ¿Por quererme ganar? ¿Te das cuenta? Por eso te equivocaste. No puedo poner la ciencia. Pues te puedes poner la ciencia. Dándole espalda. Eh, vamos a ver, cine, 2,400 puntos. Voy con las respuestas. Puede ser A2, B3 o C5. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántos premios Oscar ha ganado el mexicano Emanuel Lubezki? ¿Quién tiene la respuesta? Parejita, oprimió primero. No te equivocaste, ¿verdad? No sé. Este sí no lo sé. Pero sí querías A. Sí. O sea, 2. ¿Tú dices que 2 premios se ganó? Vamos a ver, 2, 3 o 5. ¿Cuál es la respuesta, Atenea? Incorrecto. Emanuel Lubezki ha ganado 3 premios de la Academia por Mejor Fotografía con Gravity, Birdman y El Renacido. Así es, son 3. Tenía razón, Yuli. Sí. Emanuel Lubezki, gran director de fotografía. Bueno, vamos con una pregunta más. Ojo, que nos estamos acercando al final. ¿Puedo ver el puntaje en pantalla para hacer una competencia? No sé si están parejos, ¿eh? Bueno, ahorita lo vamos a ver en pantalla. Continúo. Esta es la última pregunta. Las respuestas son 2001, 2004 o 2006. ¿A, B o C? Vale 5 mil puntos. La pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta, mi querida Atenea? ¿En qué año se estrenó la cinta El laberinto del fauno? ¿Saben? ¡Ay, no sé! ¡Yuli! ¿O previsto a ti, María de Doping, güey? ¿Cuál dices tú? ¿Que en el 2001, El laberinto del fauno? ¡Atenea! No sé, pero es buenísima la película. La película está buenísima. Vamos a ver, Atenea, ¿cuál es la respuesta? Tu respuesta es incorrecta. ¡Ay, ay, ay! Esta cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro se estrenó en el año 2006. Ok, 2006. Pero, Yuli, tienes 800 puntos y parejita tiene 300 puntos. Así que tenemos ganadora. ¡No! 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 ¡No ganaron! En esta parejita ya sabemos quién tiene la inteligencia, parejita. Es que sí, tiene razón. Eso tiene razón. Oye, gracias a mi querida Atenea porque ahora va a estar en el Sabelotodo, mi asistente virtual. Atenea, muchísimas gracias. Hola, Roger. Siempre es un gusto. Así es, Roger. No queda más que aplaudirle. Tiene un virus. Para ser honesta, subestimé su conocimiento porque ha demostrado ser un digno Sabelotodo. ¡Bien! ¡Eso! Gracias, Atenea. A veces se traba un poquito, pero... No pasa nada. Estamos manejándolo porque es la primera vez que hacemos el Sabelotodo virtual. Señores y señores, vamos a la sala. Continuamos con más aquí en Venga la Alegría.